Un elemento esencial es que, como se ha identificado, es un curso retador por todas las limitaciones materiales que tenemos, pero que con el compromiso y el empeño de todos nuestros cuadros y nuestros docentes va a ser posible poder superarlos y poder atender a nuestros estudiantes en cada nivel educativo, buscando seguir elevar la calidad. Es un curso escolar donde ya desarrollaremos el curso de septiembre hasta el mes de julio, llegando a la normalidad de cómo debemos desarrollar nuestros cursos escolares y en los que vamos a seguir trabajando con nuestras adaptaciones curriculares, pero que hay precisiones por todos los niveles educativos para que con más tiempo se aproveche a consolidar, a sistematizar contenidos que han estado un poco atropellados por los mismos tiempos en que hemos estado haciendo los cursos anteriores, en función de que todos nuestros estudiantes egresen de su nivel con los objetivos formativos que cada uno de sus planes y programas de estudio establece. Aquí en Guantánamo hemos visto una situación muy favorable con el tema de la cobertura, que eso es esencial, porque contar con el maestro y un maestro preparado y comprometido es esencial y eso supera cualquier problemática que podamos estar enfrentando. Se ha estado haciendo un esfuerzo por las propias autoridades del territorio en un sistema de trabajo de seguimiento y chequeo a todo el aseguramiento de los elementos que hay que distribuir hasta cada municipio, hasta cada escuela para el inicio del curso escolar y los recursos que se han dado en normas ajustadas, los que se han definido como prioridad, vemos que están en la mano del territorio y que cuentan para poder iniciar el curso escolar y como se decía aquí también por uno de los directores, tiene que convertirse también el día 4 de septiembre en una fiesta de pueblo y que esa actividad de inicio de cursos después de la escuela llegue allí a la comunidad para ser partícipe de este nuevo curso escolar desde el inicio a toda la familia cubana, junto con sus estudiantes en todos los niveles educativos.